Hola, buenos días. Me encuentro aquí en la localidad asturiana de Les Cuerres de la Maza, que en esta ocasión voy a hacer el... Bueno, aquí estoy con las dos montañeras que van a quedar aquí, eso está claro. Voy a hacer el pico ese que le llaman el pico Mua. Pues sin más dilación, para el Club de Montaña Gas Ciudad de León. ¡Ole! Buen entorno, ¿eh? Ahí estamos. Pues nada, ahora cojo así todo por ahí y palmoa. Ahí está. Una chulada. Mira ahí, el lavadero, que esto era como los de antes, ¿eh? ¡Qué pasada! Voy a sacarlo así un poquitín más de aquí. Ahí está. ¡Ole! ¡Buah! Vaya fin y fe de árbol, ¿eh? Ahí está. Mira, le están viendo ahí los caballinos. ¡Ole! ¿Podéis escuchar el ruido? Bueno, voy a sacar aquí un poco de arboleda, porque probablemente sea la única que vea. Bueno, ahí están. Están agarabuchados, ¿eh? Pasa que aquí hay mucho pasto. Mucho, mucho, mucho. Continúo para el pico Mua. Está potente esto, ¿eh? Vaya valles, ¿eh? Bueno, pues continuamos para el pico Mua. Ahí estamos. Me gusta. Tía, potente valle, ¿eh? ¡Buah! Monumental. Pero ya verás cuando llegue arriba, como seguramente la niebla me haga su aparición. Continúo. Potente valle. Mira qué letrería más chulo. Picarachu. Que será todo esto de aquí, claro. Esto está chulo, ¿eh? Está chulo, chulo, chulo. Bueno. Luego saco más en profundidad el valle. Ya estamos ganando altura, ¿eh? Polgos. Bonito. Encima con el verdor. Mira el valle, ¿eh? Bueno. Es una pechada, ¿eh? Pero bueno, se hace bien, ¿eh? Continuamos. Ahí estamos. Una bonita charca, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Se mete un poco la niebla, pero bueno. A ver si me permite ver algo. Ahí por la charca. A beber agua. Qué bonito verdor, ¿eh? Qué bonito verdor. Mira, eso... Ahí está. Que brilla por su ausencia. ¡Se me mete la niebla! Sí, sí. Las vistas están siendo potentes. Joder. Qué suerte. Para aquí, para este lado, parece que descampa. Bueno. Ya tengo ahí el Moa. El pico Moa y niebla. ¡Holi! Aquí, desde lo más alto del pico Moa, que tiene exactamente 987 metros. Bueno, pues mis intenciones... Bueno, mirad lo que se ve aquí, ¿eh? Igual que los carretes antiguamente. Velado completamente. Bueno, pues pensaba hacer ahí, porque creo que le llaman el cabezu y otro más que hay ahí. Pero para ver lo mismo que aquí, pues la verdad es que no... Ni lo intento, vamos. Qué pena, ¿eh? Ahora parece que quiere como clarear algo, pero... Bueno. Una rutina sí que... No ha estado muy forzada, pero... Ahí está. Para el Club de Montaña Gas, Ciudad de León. ¡Holi, palgas! Aquí, desde el pico Moa, con sus 987 metros, para el Club de Montaña Gas, Ciudad de León. ¡Holi, palgas! ¡Ella! Buah, parece que se apreciaba algo más, pero nada. Bueno, pues yo creo que ese le llaman el cabezu y ese otro, pues no sé exactamente ahora. Pero, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para perderme entre la niebla? ¡Holi! Mira ahí, a este le pegaron ahí un poco de chamusque, ¿eh? Bueno, como ahora se ha quitado la niebla, pues voy a intentar hacer esos dos picurutos. ¡Holi! Bueno, viene de aquel, que creo que sea el Moa, pero ahora como se ha quitado un poco la niebla, aquí el chamusque. Voy a hacer este. Pero, ¿por qué quemaron esto? ¡Cuánto desgraciado hay, eh! ¡De verdad! Bueno, pues voy a subir ahí por los churruscaos. Bueno, hemos llegado aquí, que tienen ahí un cristo. Supongo que este sea el pico Moa. El que dije anteriormente, creo que no. Pues ahí estamos. ¡Pasa que con niebla! Voy por todos los churruscaos, ¿eh? Pero va, la niebla. Ya queda menos. Este sí que es el pico Moa. Ahí estamos. ¡La niebla! Este sí, este sí es el pico Moa. Ahí lo podéis ver con sus 987 metros. ¿Eh? Ahí está. Pero bueno, las vistas, os digo, lo mismo que el otro. ¿Eh? Todo velado, todo velado y todo velado. Y sin más dilación, me bajo para el fiesto. Comeremos en un bar rico, rico, con fundamentos. ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole! La niebla y todo. Y encima del monte este tocha mosca. ¡Valgaz! ¡Ole! Voy a subir a ese altillo. A ver si descampa la niebla mientras. Hay que aprovechar a sacar algo. Mira, el sol no... No puede. Quiere, pero no puede. Ahí se divisan un poco los valles, ¿eh? Porque joder con la niebla. El verde y el negro... No cuajan nada bien, ¿eh? No cuajan nada bien. Bueno, pues de regreso. Bueno, pues detrás de esas nieblas estaría el pico que acabo de hacer, el moa. Bueno, y ahora que permití un poco la niebla, aunque esté así un poco difuminado, por lo menos ver un poco las estampas. ¿Eh? Está chulo, ¿eh? Y claro, primeramente hice ese de ahí pensando que era, pero no sé ahora mismo cuál es. Ya se divisará. Y luego aquí está el otro valle, que por lo menos este es el recorrido que suelo hacer desde la cima. Pero en esta ocasión, como estaba con la niebla, pues mirad, aquí está el otro valle. Lo churruscao no me gusta sacarlo. ¡Ole! Ruta chula, ¿eh? ¡Valgaz! Ahora que estoy bajando, se quita la niebla, ¿eh? Pero está potente, está potente, potente, potente. ¡Ole! Y el valle. Y ya se acabó. ¡Hala! ¡Ole! Bueno, esto a la bajada pone fuente de la pepina. Pues voy a ir a verla. Mirad, la fuente de la pepina. Con su lavadero y todo, ¿eh? Ahí está. Bueno, no, está chula, chula, chula. ¡Ole! Aquí, desde lo más alto del pique, ahí está, 987 metros. Para el Club de Montaña Gas, Ciudad de León. ¡Ole y palgas!